Buenas tardes profesora, a mí me tocó exponer el pedagogo Eduardo Claparet, su biografía. Él nació el 24 de marzo de 1873 en Suiza, Ginebra y murió el 29 de septiembre de 1940 allí mismo en Suiza, Ginebra. Fue conocido como neurólogo, pedagogo y psicólogo de nacionalidad suiza. Se especializaba principalmente en el campo de la psicología infantil. Durante su vida estudió diversos cursos como ciencia, medicina, psicología en distintos países como Suiza, Francia y Alemania, donde se especializó en áreas de la psicología haciendo énfasis en la psicología infantil, en la enseñanza y la memoria. Su teoría. Claparet defendía una educación activa de los niños y apostaba a que el juego permitía el desarrollo de la personalidad, animando a los profesores a que observaran a sus alumnos y a partir de ahí a construir las clases. Su principal preocupación pedagógica fue la de conseguir una escuela activa en la que primara la necesidad y el interés del niño. Consiguió la creación de un colegio a medida del alumno. Para ello tomó las ideas y conceptos de la psicología para aplicarlas a la pedagogía. Así propuso que los maestros aprendieran a observar a sus alumnos y trabajar e investigar a partir de estas observaciones. Siempre fue un gran defensor de la educación de los niños y solicitaba a los profesores que prestaran más atención a sus alumnos y a observarlos. Su concepto de educación funcional se basa en que la educación debe enfocarse en actitudes que puedan satisfacer una necesidad. Él decía que siempre debíamos, antes de iniciar la clase con los niños, debíamos observarlos, porque todos los niños no tienen las mismas necesidades. Hay niños que se les facilita, digamos, el aprendizaje de matemática, otros se les facilita aprender a leer, a escribir. Entonces, había que primero observar a los niños y a partir de ahí se les hacía la clase a los niños. ¿Cuáles fueron sus obras? La Asociación de las Ideas, en 1903. Psicología del niño y Pedagogía Experimental, 1905. La Escuela a la Medida, en 1921. La Educación Funcional, 1931. Él tuvo muchas obras, pero las que más se destacaron fueron estas cuatro. En la primera, la Asociación de las Ideas, donde se cuestiona las doctrinas psicológicas asocialistas del momento. En la segunda obra, la Psicología del niño y la Pedagogía Experimental. La Infancia tiene el objetivo de retrasar lo más posible a que el momento en el tercer, al perder su actitud, a devenir su inmovilidad y se fija detenidamente en su forma como el trozo de hierro en el herrero ha dejado enfriado. La tercera, la Escuela a la Medida. Sostiene la necesidad de una Escuela a la Medida, realizándole sobre la base de las leyes psicológicas que reconducen la educación a los intereses y a las necesidades del niño. Ahí en esa obra él nos habla, en la Escuela a la Medida. No todos los niños, digamos que cada niño de cada edad tenga su propia educación. A eso se refiere una Escuela a la Medida. La cuarta obra, la Educación Funcional. Organiza en su laboratorio un seminario de Psicología Pedagógica con el objetivo de iniciar a los futuros docentes en los métodos de la Psicología Experimental y de la Psicología de los Niños. ¿Cuáles fueron sus aportes pedagógicos? La Educación, la Pedagogía, la Medidología, los maestros y el estudiante. En la Educación se centró en el interés infantil y en el aprendizaje. En la Pedagogía insiste en la necesidad del estudio del niño para su educación, donde él dice que primero debemos observar los niños para en sí mismos educarlos. En la Metodología propone un planteamiento denominado de ensayos y errores. Claparé es el autor de la idea de la pedagogía funcional. Entendiendo por esta la basada en las necesidades e intereses del niño, para él la infancia es la propia del juego de la plasticidad y de aquel que pasa paulitinamente al trabajo, que es el complemento natural del juego. Claparé es una escuela activa, partiendo de la idea que la actividad está siempre sustituida por una necesidad. En el maestro, el valor de sus medios de investigación y la educación a fin de hacerse capaz de dominar los resultados de su acción empleando medidas objetivas. Deseaba un trabajo personal, una colaboración eficaz entre maestros y alumnos. En el estudiante, él afirma que la tarea esencial de la pedagogía debe estar dirigida a facilitar la adaptación al medio del organismo psicofisiológico del niño. Él nos habla siempre de que los niños aprenden a través del juego. Aquí vemos donde hay dos niños que están aprendiendo a través del juego y ellos están jugando con un lazo. Aquí vemos otros niños que están jugando con un rompecabezas. Ellos por medio de este juego están aprendiendo los números, los colores y las figuras, como también están aprendiendo a compartir entre ellos mismos. Él tenía tres frases muy importantes. La educación debía prepararse para la vida. Siempre tenemos que preparar, la educación es siempre para, debemos prepararnos siempre para la vida. O sea, la educación siempre debe estar preparada para la vida. Todo el comportamiento está dictado por un interés. Toda acción es lograr la meta que es más urgente en ese momento en particular. Y otra frase, un niño es un niño que es pequeño pero para convertirse en un adulto. Muchas gracias profesora.